Amigos seguidores de nuestro canal Recipe Hipico, hoy como siempre les vamos a ofrecer una carrera emblemática. Última NAP, última se quedó Pat Yenna, los primeros 424, tres quintos con Black Lex, dominando la especial la bandera de la temporada oficial de 1987. La Rochelita conserva el segundo, Demar, bien colocada por dentro en el tercero, quedó Kismi en el cuarto, en el quinto corre Nikita, sexta Ali Roja, en el séptimo desafiante con Fossmeyer, después Doctor Aura con la yegua NAP sigue Pat Yenna en el último puesto, en 49-1, los 800, en plena recta de enfrente, Kismi contra la puntera, la yegua Kismi desplaza por el centro, contra la puntera Black Lex, insiste desde el fondo Nikita y también la Rochelita con Demar que corre pegada a la baranda interior. Otra que mejora mucho desde el fondo es la yegua Fossmegre y también desafiante, Kismi está adelante en 1'15, los 1200 metros, Kismi domina la especial la bandera, viene avanzando Nikita para el segundo puesto cuando están girando la última curva, pero Kismi con Gutiérrez está crecida en la punta sola, sola la yegua Kismi en la especial la bandera, Nikita viene para el segundo puesto, desafiante para el tercero, pero Kismi tiene el triunfo asegurado, no puede perder la yegua Kismi con R.A. Gutiérrez, la especial la bandera, les ganó Kismi. Segunda Nikita, tercera Pag Gena, cuarta desafiante, quinta Doctora Aura, luego Ali Roja, Black Lex, la Rochelita, Nath, penúltima Fossmegre, última la yegua Demar.